Mira tú, que hoy ni saludo, que en dos minutos me pelo el vídeo, que no sé yo si vengo cabreado, o eufórico, o un poco de cada. La cosa es muy fácil, la única excusa que es de verdad, es que no te ha salido de la polla, que no te ha dado la puta gana de hacerlo, y no nos engañemos, es la única excusa válida y de verdad, para hacer, o para en este caso, no hacer algo. Pero, ¿veis esto de ahí? Hotel Bellavista Sevilla, el más barato que hemos encontrado. Estamos en Sevilla, es viernes por la noche, y son, pues nada, casi las 2 de la madrugada. Ha tocado salir a correr, después de 250 kilómetros, que veníamos de Cáceres, de la firma de libros, lo que te hace grande, y el Camino de San Juan, y pase del Ultraman Hawái. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Bien, por la mañana, antes de esto, estaba en Coruña, y de Coruña a Sevilla, nos hemos pegado 650 kilómetros, también en coche, y venga, respetando las normas de tráfico, y sin superar la velocidad. Bien, perfecto, y ahora, 2 de la mañana, a entrenar, a correr 14 kilómetros, a buen ritmo, y eso sí, a grabar el vídeo del día, que dentro de dos semanas, toca la Titan Desert, y los 5 Ironmans, y si no entreno, los va a hacer su padre. Que mucho me decís, Valentí, hostia, que he sacrificado las carreras. No, 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 lo he sacrificado es salir a correr, a entrenar, a servicio, a nadar, cada día. Cuando curras, cuando estás de gira, cuando estás de vacaciones, o cuando estás de las tres cosas a la vez. Pues venga, aquí, en un polígono, a 8 kilómetros de Sevilla, corriendo a las 2 de la madrugada, rodeado de borrachos, que van aquí, a desontexicarse, al hospital. Bien, que la única excusa, es que no te ha salido de los cojones, y si no, me vas a engañar a ti, a mí, a tu entrenador, a quien sea, pero a ti, no te vas a engañar. Entonces, muchos te diréis, ay, coño, Valentí, que radical que eres, que te pones a ti de ejemplo además. No, 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 una polla, hombre. Ultraman de Hawái, campeonato del mundo. Llego lesionado de las manos, y quejándome, y conozco a André, un tío americano, que se hizo el puto Ultraman sin piernas. Pon excusas a eso, si tienes cojones de hacerlo. Pero diréis, hostia, este es Yankee, por ejemplo, este tío, participó en una carrera, no sé si era la Batwater o cual, que había tanto desnivel y tantos obstáculos, que la silla no subía, que el tío se ató la silla, subía a gatas, arrastrando la silla. Vale, no digo nada más, pero diréis, ay, que estos Yankees son unos motivados. Espérate, aquí cosecha nacional, Víctor Tassende, gallego, a sus 30, el tío, años después de que le dijeran, no te vas a levantar de esta silla, el cabrón se hace titans, se hace ironmans, y venga, ay, a entrenar, y a darle, 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 cada día. Vale, entonces, señores y señores, vosotros mismos, pero la única excusa de verdad es que no os ha dado la gana hacerlo. Y todo lo demás son tonterías. Yo además hoy iba cruzado de la cabeza, pero cruzado, cruzado, porque hemos tenido problemas con todo el tema de las alas, etcétera, y venía con la... Espérate un momento, espérate que se merece un homenaje. ¡Sevilla tiene un hólo especial! Era así, bueno, en fin, pues venía cruzado de la cabeza hasta la polla de todo, porque mañana toca proyección aquí en Sevilla, sábado, domingo, tocaba en Málaga, por tema de salas, nos han cambiado Málaga, y Málaga va a ser el lunes, así que gente de Málaga, ya lo siento, pero por temas que no me atañan, nos han cambiado la sala y la proyección. Nos vemos de seis a ocho en Málaga, dejo el link aquí abajo, y a las ocho proyección del documental después de la firma de libros de seis a ocho. Y Valencia me sabe muy mal, porque veníamos el lunes, pero como resulta que es fiesta el lunes, en Valencia también nos han cancelado la sala. O sea que, señores, ya lo siento. Lo dicho, que no hayáis cosas que valgan. Si estáis de acuerdo, dadle a like, o compartid el vídeo, o lo que es de la gana, coño, a ver si a vuestra la os tendré lo que decir, y os lo que tenéis que... No.